La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Obra Total lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menaza en Televisión Grupo Cero Bienvenidos, hoy estamos decidiendo vamos a leer, tenemos casi una autobiografía de casi un premio nobel, volumen 1 casi una autobiografía de casi un premio nobel, volumen 2 tenemos casi una autobiografía de casi un premio nobel, volumen 3 inédito, inédito y también tenemos cuaderno de notas 2, inédito así que dos inéditos que larga que la tiene Virginia menaza, como la tiene Virginia entonces tenemos dos libros editados y dos libros inéditos para que ustedes decidan por dónde empezamos cuaderno de notas 2 cuaderno de notas 2 a la de una, cuaderno de notas 2 a la de dos, nadie da más alguien da más, pues cuaderno de notas 2 para la señorita Amelia Díez saluda, buenas noches a ver, voy a compartir antes de nada me permiten un minuto si no lo escribo yo, no lo escribirá nadie hasta dentro de un siglo Ana María Barleta saluda, buenas noches me tengo que dejar de joder y recopilar y seleccionar lo ya escrito a ver un momento que voy a invitar a unas personas que lo están esperando mueren muchos cada día no hay que ser uno de ellos, Amelia dice ¿qué? Amelia dice mueren muchos cada día no hay que ser uno de ellos ya había palabras en la suya ay, Dios mío, por favor me tengo que dejar de joder y recopilar y seleccionar lo ya escrito 50 años escribiendo y publicando eso quise ser el resto fue todo casualidad drama o encuentro maravilloso poeta soy desde los 18 años psicoanalista desde los 25 médico desde los 29 años el resto de los oficios comenzaron más tarde los grupos de poesía a los 29 años y la editorial a los 34 años la pintura a los 40 años y a los 41 la fundación de la escuela de poesía y psicoanálisis grupo 0 el cine a los 63 y poesía y flamenco a los 70 años releyendo los renglones anteriores me doy cuenta de que en Madrid comencé a pintar que en Madrid comencé el cine dos largos y 15 cortos y en Madrid a los 71 años comencé a intentar combinar la poesía y el flamenco de una manera bella, auténtica aunque sea un amor imposible Amelia se ríe, jajaja y Rosalba Pele lo está viendo los más lejanos rechazaban de plano sin leer toda mi escritura los cercanos no la comprendían del todo a pesar de tantos amores de tantas amistades hubo días que me sentía absolutamente solo no en la vida pero sí en la escritura Teresa Poi buenas noches y otra más Rosalba que lo está viendo y Teresa Poi que lo está viendo también ahí Teresa Poi buenas noches Teresa Poi lo está viendo Sir Vilasa buenas noches desde muy joven me sentía compulsado a escribir una fuerza una energía más fuerte que mi pensamiento y mis razones me hacía escribir y escribir y ahí antes de los 30 años comprendí que la poesía era un mandato social siempre me gustó escribir podríamos decir desde los 12 años pero yo no tenía la energía que se necesita para escribir todos los días y algunos días 15-20 horas seguidas yo claramente no tenía esa fortaleza esa energía esa fuerza eran posibles porque escribir era un mandato social no era no era que a mí me gustaba escribir sino que era necesario que yo escribiera un trabajo un verdadero trabajo los poetas los grandes poetas desean transmitir al hombre futuro cómo vivíamos cómo nos hacían vivir qué hacíamos con el amor con el dinero las críticas o bien los halagos no importaban mucho a los grandes poetas primero porque ellos no escribían ni para los críticos ni tampoco para el hombre actual y segundo porque los poetas suelen ser los hombres más cultos de su época de mí de mí ninguna cultura soportó que sea tan rápido que tenga esa velocidad para escribir para pensar para pintar para las prácticas amorosas y otras cositas ninguna cultura soportó que yo mostrara con cierta valentía el modo mi particular manera de hacer leyendo escribiendo coordino un taller de escritura donde les enseño a los alumnos a leer escribir solo se aprende algo escribiendo uy que interesante eso ¿no? si ¿no? solo se aprende algo escribiendo claro porque te llevo ¡aj! ¡aj! cuando pinto me graban ¡aj! y luego lo cuelgan en las redes sociales y esas cosas pintando en casa a mi lado viven y escriben unos 30 poetas y 10 pintores y muchos muchos psicoanalistas a los que creo haber transmitido que el psicoanálisis es un instrumento de precisión y manejar tal instrumento requiere mucha mucha disciplina que casi nadie tiene hoy deseo con firmeza tener como único trabajo escribir 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 no sé no sé si me darán ese gusto infinito pero yo no pierdo las esperanzas por ahora sigo trabajando en tres o cuatro cositas y cuando me queda algo de tiempo escribo pero sueño de día y de noche que alguien algún día me dará la libertad es decir el dinero suficiente para vivir treinta años tal cual vivo ahora bien yo vivo bien como a veces de más duermo bajo techo justo en el patio de mi casa está el taller de pintura todo de vidrio transparente para que entre la luz cuando pinto leo libros con mucho entusiasmo y después de leerlos los comento y los regalo intento por todos los medios a mi alcance que no son muchos que la gente lea publico tres revistas dos en papel de difusión gratuita las dos mil y una noches y extensión universitaria y una por internet indio gris una vez por semana publico mis libros con el dinero de mi trabajo todavía no me han llamado de ninguna editorial ni siquiera pequeña pero como yo necesito publicar mis pensamientos mi poesía voy juntando algo de dinero y publico pongo mis pensamientos mi poesía en circulación dirigiendo produje con otra gente dos largometrajes y unos quince cortos ahora en este mismo tiempo estoy embarcado en un espectáculo que se denomina poesía y flamenco yo pongo la poesía y la recito Virginia danza con alegría fuerza y pasión mis versos como si mi voz fuera una guitarra la semana pasada comencé mis clases de canto con el maestro Francisco Ortiz y espero en unos meses cantar algunos de mis poemas tengo setenta y un años pero aún me siento joven para cantar y bailar pero para ninguna otra cosa es decir para las otras cosas tengo realmente setenta y un años diciendo la verdad hay cosas que no puedo no son tantas pero hay cosas que no puedo puedo cantar y bailar escribir pintar leer y cuando es necesario o cuando una mujer me desea apasionadamente hago el amor y haciendo el amor tal vez los movimientos no sean aquellos de mi juventud pero con el paso del tiempo mi pasión permanece intacta y el goce de aquellos años a día de hoy noviembre 2011 se ha multiplicado y además aprendí a conversar y eso a las mujeres las enamora mira vos el tipo lo que descubrió a los setenta y una que les hables un poco que les hables un poco sí pero que las escuchen que se sientan escuchadas las enloquece hasta tal punto que hay días que no me dejan hablar yo tenía la ilusión de vivir más de cien años pero ahora vivir más de cien años es una imperiosa necesidad estoy comprometido en algunos proyectos alguno de ellos enorme ¿qué tiene? de Olga Silvila dice gracias por cumplir con este trabajo menaza gracias tengo que estar dispuesto a soportar algunos cambios algunos cambios si usted quiere y no puede el psicoanálisis puede ayudarle quinta publicidad esta es muy buena muy buena quiero aprender una copla para poderla cantar el día de nuestro encuentro aunque te toque llorar me gustaría deseo vivir treinta años más eso es lo único que puedo decir treinta años y tienes setenta y uno ciento uno trabajar de cualquiera trabajar de cualquier manera pero trabajar ya le dije que sí a casi todo ahora me toque a decirle que sí a la vejez entre envejecer y morir prefiero envejecer ¿qué tal? lo que le pasa a esta gente es eso es frente a la vejez sí el que se murió ese sí el que se murió era pobre también no soporta no pero no soporta prefieren morir prefieren morir antes que envejecer antes que envejecer así es he visto morir a mucha gente antes de verse envejecer y muchas enfermedades son para ocuparse de la enfermedad y no ocuparse de la vejez Diego que sabiduría puedo decir que no encuentro consuelo pago así como la decepción fálica a los 75 años y cuando me digo que yo hubiese preferido de otra manera me río me burlo de mí mismo pero no me río a carcajadas yo hubiera preferido que me trataran bien ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? el miércoles me hacen una entrevista por televisión como director de cine mi primera entrevista como director de cine espero saber comportarme como un director de cine el camaleón una obra espléndida espero que no se pierda en el olvido antes de morir me haría más o menos bien algún reconocimiento reconozco que siempre me gustó la vida que hacía pero ahora y mucho tiempo no tengo tres o cuatro décadas me gustaría vivir de otra manera modificar los contratos las relaciones si no me comparo con nadie me veo bastante enfermo cuando me comparo con gente de mi edad me veo bastante sano en verdad me inquieta saber de qué voy a vivir y cómo a los 75 años eso es todo de tu trabajo boludo ahora lo puedes decir porque tiene 82 y sigue bien y ningún hombre a los 75 años puede bajar su nivel de vida sin grandes consecuencias para la salud me veo claro legislar qué importante es legislar un teléfono de cable está sonando qué no es es un mobile phone qué dicen que es un teléfono de cable de pinche interi de pinche interi estás preocupada porque vas a cumplir el año ¿cuántos cumples? ¿cuántos cumples? 56 la caída la caída sí legislar qué importante es legislar con el libro aforismos y decides 1958 2008 tengo que ser todo lo sereno que pueda mi inteligencia en este libro no tiene que estar menaza no tiene que haber opiniones ni consignas de dirección en lo posible ni en la vida ni en la política estoy proyectando los próximos 30 años querida querida Olga debo reconocer estar bastante desesperado por la situación actual al darme cuenta exactamente cómo era que la gente me trataba podríamos decir que me quedé sin alma yo pensaba que la gente me ayudaría a poder andar mi camino pero nada conseguí todos me quieren llevar por sus caminos hasta el día de hoy nadie me dijo maestro ¿cuál es su camino? lo sigo lo del dinero esta vez me preocupa desde hace muchos años siempre se paraba un dinero que sacaba de circulación y así siempre tuve dinero para todas las contrariedades de los míos y de los cercanos en este momento de mi vida dependo de lo que me van a pagar a fin de mes por mi trabajo tengo muchos años pero no me importa quiero seguir viviendo como hasta ahora al lado de los seres queridos a tu lado y a lo grande pero como el dinero va apareciendo muy despacio algo de miedo tengo tener que hacer cosas para producir dinero a mi edad es algo muy fuerte muy fuerte y por otra parte me parece que tengo disminuida la energía al menos la energía de trabajar por dinero lunes 6 de agosto de 2007 lunes 6 de agosto de 2007 Hiroshima Hiroshima hoy comenzamos la segunda semana del rodaje de mi única familia el visionado de la primera semana me pareció genial pero debo reconocer que con el primero me pasó lo mismo hacer cine me resulta agradable y relativamente fácil con esto del cine estoy agregando a mi currículum al menos tres especialidades nuevas guionista director actor y aún no sé en cuál de los tres me fue mejor el fenómeno verdadero no es lo que hago en el cine sino que el verdadero invento para mi vida es hacer cine haber comenzado después de los 65 años a hacer cine y en estos momentos históricos al menos el grupo cero su dirección están trabajando en la realización de un gran proyecto tal vez posible nunca fácil por otro lado necesito mucho dinero para poder hacer cine libremente para publicar los libros después de escribirlos para que la gente pueda cantar y bailar quiero algo así como pensar una estructura narrativa y luego al escribirlo como guion sencillo muy sencillo a la crítica cinematográfica aunque no lo pueda reconocer no le gusta ser criticada llamo a don Paco y le pregunto cuál es su opinión verdadera sobre los críticos de cine don Paco contestó rápidamente si es una opinión lo que me pide no puede ser verdadera lo que tengo sobre los críticos es una reflexión pero no sé si alguien podrá entenderme adelante don Paco le escuchamos un intelectual a sueldo para callar al poeta no sé si resultará 23 de enero de 2013 el problema es que no tengo ninguna fuerza para casi nada pero sigo teniendo ideas como si tuviera mucha fuerza debe haber llegado la hora de delegar 9 de marzo de 2014 cerca de cumplir los 74 años siento que muy pocas cosas puedo cambiar de cualquier manera no he vivido mal ayude de manera importante a mi familia esposa hijos hermanas y a varias personas que lo necesitaban y cuando alguien pregunte por mi vida por mis amores por mis ilusiones contestarán mis versos ahí en mi escritura para el que lo sepa leer está toda mi vida pasada presente y exagerando un poco mi vida futura los indios no reaccionan los que pelean y ponen en retirada al enemigo blanco son los indios muertos que a partir de ahora persiguen a los blancos para atemorizarlos y por las noches les van quitando el alma algunas tienen ganas de pagarme pero no les alcanza el dinero que ganan trabajando otras pagan más que gente que tendría que pagar más que ellas otras son muy especiales nunca le pregunté a una mujer ¿dónde has estado tanto tiempo? las mujeres persiguen a sus parejas con el asunto de la infidelidad porque esos hombres no son cariñosos y no hablan he sido presentado por la IWA asociación internacional de escritores como candidato al premio nobel de literatura 2010 que los sueños se hagan realidad no es tan bello y tan bueno como nos habían contado ser candidato al nobel de literatura 2010 que tal vez algún día lo haya soñado parece que tengo que volver a trabajar por el mundo nadie al lado mío produce el dinero que tanto necesitamos dinero solo para el arte muchos libros muchos cuadros muchas canciones y algunas películas y para todo eso se necesita dinero estoy al borde de la quiebra económica aunque aún estoy lejos de la quiebra emocional tengo que poder establecer un orden me da como algo raro a mi edad 68 años estar pensando en cómo producir más dinero debo reconocer que esto ya me pasó a los 36 años recién llegando a España yo esperaba que a esta edad esas cosas estarían resueltas tengo que seguir adelante hasta que la realidad me diga que no recién ahí empezar a pensar en detenerme este es el cuaderno histórico que yo estoy usando como papel barato así también es la vida y el amor y la alegría pueden brotar del mar de los ojos de mi amada y de las rocas más duras e inmóviles nunca conocí a ninguna mujer tan hermosa y desconcertantes como Olga casi siempre delicada y amable menos esas veces que le tocaba defender algo suyo sus hijos sus amores reemplazar todo el sexo por amor y eso colaborará de manera importante en mi vejez 5 estrellas 50 años de investigación y casi para nada con el dinero aprendí rápidamente que mi clase social o trabaja o no tiene dinero gané y gasté mucho dinero y siempre de mi trabajo nunca viví mal y ayudé a que otros vivieran mejor pero que tuve que trabajar siempre y con los grupos hasta ahora no conseguí modificar la ideología para poder agruparse todavía viven y trabajan para ellos no están en el proyecto grupal aunque estén sábado 28 de noviembre de 2015 me doy cuenta de que aún ya estamos en noviembre no he podido cumplir 75 años que en realidad los cumplí el 19 de septiembre ya han pasado casi dos meses y medio no aguanto muy bien que la gente crea firmemente que soy más joven de lo que soy tengo que tener una idea que detenga mi desenfrenada carrera hacia la muerte algo en bien del conjunto de todos 75 años me casé dos veces tuve seis hijos me licencié de médico en la facultad de medicina de buenos aires hasta hace unos meses siempre me gustó trabajar vivir más pausadamente me puede ayudar a escribir pintar hacer cine eso quiero leer mi obra apreciar mi pintura y si quiero cantar cantaré pienso además que tres o cuatro mujeres que están muy cerca de mí casi en mi vida aunque lo digan a cada instante no están ahí para hacer el amor sino para leer conmigo mis libros eso que parece tan sencillo no les quiero dar estoy muy emocionado contento muy contento he salvado un cuaderno del 2010 cuando me enteré de lo del premio nobel 60 dibujos no había casi letras en el cuaderno todos dibujos de caras con expresiones diferentes jueves 12 de noviembre de 2013 hoy me toca el segundo lavado de las arterias espero que todo esto tenga buenos resultados para mí publicaré 100 páginas por año el asunto puede durar hasta 15 años así que es conveniente que me cuide un poco algo un poco para estar en forma para esa tarea si dejo de lado el azar el dinero que gano puede alcanzarme eso de la baja de las arterias es verdad pero no me acuerdo con qué vitamina C vitamina C ¿no? sí hoy hay cosas que no quiero saber cómo se hacen el resto todo el resto sí me gusta todo el tiempo aunque no pueda más amor baile y canciones el dinero que gano con mi trabajo fue siempre algo más que suficiente para gastarlo todo no tuve ningún reparo qué difícil me resulta elegir compañeros de viaje en mi juventud los compañeros de viaje se hacían en el viaje todas las personas que están cerca de mí de una u otra manera deberían ayudarme ahora que ya cumplí los 75 años lo que quiero decir es que si me cuidaran mejor creo que aguanto hasta los 115 años materiales dinero comida algún vino garche 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 cine escritura psicoanálisis garche 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 amar amar sin cuerpo sin follar eso lo tengo lo que no tengo bien establecido es la cuestión con la heterosexualidad esta vida pequeña no es lo que yo esperaba para mí pero me gusta estar vivo de cualquier manera mi amor hoy quiero dirigirme a todos los integrantes del grupo cero a todos los que nos siguen con tanto entusiasmo a los admiradores lejanos a los detractores cercanos estoy encaramado pero sobre papel la gente religiosa en general me parece bien la gente que se hace religiosa por culpa me cae muy mal una polémica por las redes me hizo dar cuenta de que estoy equivocado durante 79 años he permanecido en hacer el bien a los 80 años todo cambiará me tendrán que hacer el bien a mí la vida que llevo es una maravilla si algo me hago el tonto puedo llegar a los 100 años con toda facilidad ya no soy de estas épocas tendré que cambiar no tanto de manera de pensar sino cambiar las expresiones de mi pensamiento estoy por cumplir 80 años y estoy desorientado lo único que tengo claro es que dentro de 10 años cumpliré 90 años el resto no lo tengo nada claro retirarme quiere decir alejarme un poco de la gente en general y no puedo educar a nadie ya que eso es una tarea imposible eso de que me siento viejo es un decir para entretener a la gente que me rodea la verdad es que me siento en forma pensando que tengo más o menos 80 años que me siento en forma en forma eso de que me siento viejo es un decir para entretener a la gente que me rodea la verdad es que me siento en forma pensando que tengo más o menos 80 años la chica habla enfermo enfermo dice enfermo en forma en forma no en forma y si para casi todo el mundo soy un viejo simpático ¿por qué para mí no? 5 de febrero de 1914 me gustaría cuidarme y que me cuiden y podré vivir al menos 30 años más 1914 2014 es para tener ya los 100 años pinto menos juego menos casi no escribo sino estas tonterías y aún soy capaz de enamorar y enamorarme con el sexo el trabajo es el trabajo me pagan como psicoanalista soy psicoanalista pero lo que no está en el contrato no existe no se puede usar si quiero seguir siendo un escritor tendré que soportar sobre mí el peso enorme de mi escritura publicada y soportar mi escritura publicada quiere decir volver a leer todo lo publicado esta vez me dejaré llevar por lo que estoy leyendo en realidad no puedo o no puedo bien todas las funciones que yo mismo pienso vitales tal vez porque no puedo aceptar eso es que no me cuido todo lo necesario estoy enamorado la lucha entre mis deseos y mis posibilidades es feroz la presencia del otro goce límite a todas mis exageraciones es un verdadero gusto encontrarme con los pensamientos que me permitieron fundar una escuela de psicoanálisis transmitir no debo tener miedo a nada ni a nadie debo escribir y escribir el resto se hará solo tengo que ser exigente con lo que hago pero al mismo tiempo tienen que dejarme de importar los resultados miedo nada de miedo si es necesario decirlo todo se dirá todo hasta donde lo permita la escritura mis fuerzas son escasas y no veo a mi alrededor mucha gente dispuesta a trabajar por mí hoy día siento como una pesadumbre de que sea ya un gran hombre tengo 68 años pero mucho no me doy cuenta de qué significa para un creador tener 68 años el hecho de que dentro de 15 días se estrene mi segunda película como director guionista y actor algo me impresiona creo que todo el mal que siento es por eso no tener dinero para difundir mi segundo largometraje ¿por qué lo habré hecho pasar de esta manera? ¿qué mierda de mí están investigando? 2008 debo aceptar que padecí algo así como una depresión después de rodar mi segunda película mi única familia que casualmente se estrena el 10 de octubre en Madrid Barcelona y Valencia más me gustaría aclarar que yo estoy contento con mi producción la poesía el psicoanálisis la medicina la pintura la canción del cine han recibido de mí todos los halagos y todo mi tiempo hacía a veces otras cosas pero el fundamento de mi vida eran esas disciplinas en la poesía se produjeron a mi lado casi 40 poetas que escriben y publican versos algunos de ellos verdaderamente exquisitos y aquí es donde debo confesar que las personas que se declaran ser mis discípulos son mujeres y las mujeres del grupo 0 son en realidad las que dirigen el proceso de creación 22 de febrero de 2014 no consigo cuidarme del todo en dos semanas engordé dos kilos pasé de 84 un peso casi ideal a 86 y ya necesito bajar de nuevo la verdad no tengo ideas de cómo voy a vivir mis próximos años domingo 23 de febrero de 2014 adelgace 200 gramos y ya cambié las facturas por el pan negro para merendar y desayunar y espero comer menos vaya a saber si las placas de ateroma no son la expresión de mi desorden de mi vida de mis recuerdos ya que no solo mis papeles escritos están desordenados hasta mis amores padecen de un desorden importante las salidas son estrechas como le pasa a mi corazón ensanchar las salidas puede hacerle un bien a mi corazón ¿qué cosa? las salidas son estrechas como le pasa a mi corazón ensanchar las salidas puede hacerle un bien a mi corazón claro 24 de febrero de 2014 ayer aumenté 500 gramos es decir medio kilo si no tomo medidas urgentes llegaré a los 90 kilos y ya será muy difícil adelgazar reemplazar las medias lunitas de manteca por pan negro me costó comerme cuatro me costó comerme cuatro alfajores de chocolate es decir no pude saber el efecto del cambio tengo que estar contento esta vez haré lo que no hice nunca tocaré puliré mi poesía para que no produzca rechazo moral en la gente esta vez las clases altas temblarán con mi poesía e intentarán acallarme con un poco de dinero mi poesía no será débil seguirá siendo fuerte nada más que bien escrita en castellano si puedo eso aumentaré hasta diez veces el público y tres cuatro veces el dinero quiero seguir escribiendo como escribo pero basta de insultos basta de sexo al aire libre yo lo que quiero es hacerle el bien a muchas personas y me recordarán por eso nunca sentí o pensé que sería o quería ser un gran hombre a los 56 años domingo 12 de enero de 2020 en medio de tanta miseria una grandeza dentro de diez días sale de imprenta mi libro las eternas relaciones de pareja el próximo paso está dado antes de darlo dentro de lo que cabe soy un hombre afortunado casa y comida aseguradas hasta los cien años el resto todo más o menos pero eso a quien le importa nada es fácil una conexión de tangos que me gustaría realizar lleva un buen trabajo una gran energía que no sé si tengo cuando en realidad sé que la energía viene cuando se comienzan a hacer las cosas el programa de tango me apasiona hasta podría tener cierto éxito me pregunto si mi poesía está al servicio de algo me pregunto si sirve para algo para alguien miércoles 29 de enero de 2020 ayer en mi casa fue un calvario me obligaron a hacer dieta líquida una bestialidad teniendo en cuenta que voy a cumplir 80 años y dale que te quiero voy a cumplir 80 años pero el primero que se tiene que dar cuenta eres tú todo el mundo a mi alrededor dice que tiene que ponerse las pilas por ahí alcanza con que yo me ponga las pilas hoy quisiera confesar que soy jugador muy fiero cuando no puedo jugar me duelen hasta los huevos hasta los huevos aceptar que estoy en los finales de mi vida aunque viva hasta más allá de los 90 años aceptar digo me hará muy bien la vida que hago debería ser la correcta para vivir más años y con alguna salud moriré seguramente sin ser reconocido por nada de lo que hice o hago motivo suficiente para seguir vivo y haciendo por las dudas insoportable insoportable soy intolerable para los medios de difusión de masas para los periodistas para los estados el tango y yo mi último amor espero que me dure años poemas del mañana bien realizado puede servir para que me den el premio nobel la pregunta fundamental es por qué nunca recibí quejas de ninguna mujer por qué si no dejo de preocuparme por lo que no puedo seleccionar me enfermaré y moriré antes de tiempo por ahora solo trabajar todo está bien así no tengo que quitar ni agregar nada todo está bien así hasta el final aunque uno o dos novedades interesantes cabrían muy bien hemos terminado para hoy seguimos el día que viene interesante ¿eh? interesante muy interesante ¿cuántas páginas tienes? que lo publiquen que lo Elena que lo que piensas aquí adiós hasta luego chao chao